El Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, encabezó la quema de 700 kilos de cocaína en Doxud. Lo más importante no es el secuestro solamente de la cocaína, sino que hemos dado con una importantísima banda internacional. Se pudo detener a un narcotraficante buscado en Estados Unidos, a Mayendor, que fue extraditado justamente hace menos de un mes, donde solamente en Colombia se le ha embargado bienes por más de mil millones de dólares. Tal es así que en el momento de la incautación del Producto Bruto Interno de Colombia bajó casi un punto. Así que fíjese el tremendo valor económico que tienen estas organizaciones transnacionales de narcotraficantes. Seguimos en la investigación y se está procesando por lavado de activos a este importantísimo grupo económico que también financiaba y hacía su actividad financiera a través del narcotráfico. Cada vez que se secuestra esta cantidad de drogas, atrás de las drogas hay armas sofisticadas, proyectiles, chalecos, equipos de radio, inhibidores satelitales, toda una tecnología dedicada a la violencia para sustentar este negocio ilegal. Estos 720 kilos es la síntesis de un trabajo conjunto excelente, sin dudas excelente, por parte de las fuerzas federales y la fuerza provincial para lograr hoy, afortunadamente, quemarlas en este horno.